Buenas chicos nuevamente con ustedes estamos nosotros por aquí empezando otro día más en el día bueno ya creo que es el día 65 no creo o 66 bueno ya vamos a ir viendo por ahí qué día es pero yo voy a ir avanzando con lo que tenemos aquí ya bueno nosotros hemos ido avanzando a full todos estos días en nuestra cuenta que tenemos que estar aquí con cada una vez yo bueno voy a estar tratando de ver qué es lo que va a pasar en el MGE chicos porque ya bueno entre hoy y mañana va a terminar el MGE entonces nosotros tenemos que estar viendo ahí qué es lo que va pasando y tenemos que ir viendo poco a poco cómo le vamos a dar aquí ok se ha presentado esta situación de que hoy es el día de Kill Event entonces ya nosotros tenemos que estar a full viendo qué es lo que va a pasar que bueno no se vayan a matar las granjas nada más por hacer puntos entonces todo eso nosotros tenemos que verlo entonces a ver vayamos aquí metiéndole algunos puntos del evento que está a punto de terminar fíjense que hoy ya faltan 23 horas pero creo que ya no se puede hacer más puntaje con los bárbaros etcétera ahí mire que podemos hacer podemos comprar aquí estos materiales yo creo que sí estaría muy bien que compramos este material y bueno estas tres horas por aquí que se van a convertir en 6 horas por aquí también el cofre que nos va a dar 81 cabezas épicas esto yo creo que es mucho mucha recompensa lo que nos dan ok que vamos a hacer con esas cabezas pues aquí está el comandante que nosotros estamos buscando meterle todas esas cabezas vamos a meterle aquí esas cabezas ok 40 y chicos aquí también metemos 40 más y wow nos faltarían una sola ok nos faltarían 12 cabezas épicas para estar maxeando este comandante de una vez olvidarnos de este comandante no? bueno por aquí también Lohar también nos está pidiendo que lo mejore ya están los dos 5 5 5 4 no? tanto Lohar y tanto Bjorn esto a nosotros nos beneficia de una manera brutalísima chicos aunque no lo crean esto nos beneficia bastante porque este no está de más que nosotros tengamos por ahí una buena oportunidad de estar sacando todos esos comandantes a full no? a ver vamos por aquí vamos a ver tienen que ir a este Zunzu de primero y después le vamos yendo con los otros uy creo que está muy alto el volumen a ver vamos a bajarle un poco que creo que la grabación va a salir un poco más si es que nosotros dejamos así vamos a dejarlo por aquí para que no esté sonando tan fuerte ok? vamos a ir para allá ahora sí vamos a estar sacando nuestros comandantes chicos porque este bueno cuando yo hablo la verdad es que se puede estar escuchando el sonido del juego es muy alto entonces tuve un poquito ahí no? yo me acuerdo chicos con los videos anteriores bueno era un desastre porque nosotros teníamos mucho sonido este no estábamos muy bien como se llama? no estábamos muy bien posicionados con respecto al sonido a todo esto y bueno hay videos que nos salían súper desastrosos no? entonces nosotros teníamos que a ver vamos a ver por ahí vamos a ver por aquí chicos otros barbaritos que tengamos por aquí para irle avanzando ok? entonces bueno ahí les estaba contando cómo era esta situación no? de que nosotros estuviéramos ahí haciendo unos videos que la verdad es que el audio es una locura yo me pongo ahorita a ver los videos anteriores míos y chicos bueno los primeros eran bueno yo estaba como que aprendiendo bastante lo que estábamos haciendo y bueno ahora la verdad es que hemos agarrado una buena un buen aprendizaje como ya vemos aquí como ya estamos viendo tenemos esto chicos que tenemos aquí tenemos esta situación que tenemos aquí no? que es sumamente importante que nosotros ya veamos que aquí ya el matchmaking en cualquier momento ya lo vamos a tener para estar haciendo esa situación de estar teniendo por aquí el KBK chicos ya como ya estamos viendo dice participante de los del KBK reinos participantes del KBK ya estamos teniendo por aquí que son desde el 3217 hasta el 3224 no? y esta fecha va a estar en agosto 13 desde el agosto 13 ya debería estar empezando el KBK no? entonces uy 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 Agustín siempre está bueno por esta hora siendo bárbaros también y nosotros estamos ahí a full, ¿no? Entonces, bueno, con este evento ya acabó, ¿ok? Este evento que estamos viendo ya terminó para hacer más, ya es lo que queda aquí. Queda un día completo para que nosotros intercambiemos lo que tenemos ahí, ¿no? Uy, vamos allá a ver, vamos allá, vamos allá. Ok, vamos a tratar de hacer ese puntaje. Ok, perfecto, ya estamos clasificados para el Arcado City, ya está el registro hecho por aquí y nosotros vamos a aprovechar esto, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Vamos a tener que tener aquí un poco de avance. Bueno, es lo que estamos tratando de avanzar. Uy, un martel, un martel por aquí, vamos a comprarlo. Bueno, nos quedamos sin monedas. Lástima que, bueno, quisiéramos por aquí también comprar estas estrellas, pero no las vamos a poder comprar. Aquí, bueno, compramos esa estrella épica y, bueno, así estamos, así estamos ahorita. Pero tenemos otra, uy, vamos para acá, vamos a esperar, vamos a, ojalá que nos espere. Pero con martel, chicos, la tenemos un poquito difícil porque nos vienen 30 cabezas legendarias. Vamos a tener que subir bastante para estar consiguiendo la tercera habilidad de la segunda, o el tercer nivel de la segunda habilidad, ¿no? A ver, el telfleda, ella sigue subiendo también por aquí, la seguimos subiendo en la cuenta. Y, bueno, estos comandantes, si no recibimos más cabezas de ellos, ¿para qué lo vamos a desbloquear? ¿Ok? Que queden ahí, que queden como, ¿cómo se llama? Que queden ellos, uy, 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 a ver, vamos a mandar. Por favor, por favor, por favor. Que bueno, yo debería haber atacado aquí de una vez con control A, pero bueno. Uy, aquí hay varios barbaritos, vamos para allá. Tropos para allá de una vez, para que, que, este, no hemos hecho esperar mucho al compañero también. Entonces, bueno, tenemos que estar bien atentos ahí. Entonces, bueno, tenemos el evento del Arca Osiris. Este evento ya ha terminado. Ah, pero todavía estamos teniendo, uy, todavía siguen dando puntaje, ¿no? Todavía siguen dando puntaje, bueno, está muy bien. Para que podamos ir recolectando, coleccionando. Empezó otra vez el torneo del Cañón del Ocaso también por ahí. A ver, vamos a atacar este que está por aquí. Exacto, vamos a atacar ese. ¿Qué más tenemos? Ah, bueno, tenemos el evento, este que tenemos por aquí. De el Reino Dorado también. Tenemos, bueno, aquí ya empieza el día de la eliminación de enemigos. Aquí también, bueno, tenemos King the Tribes, que es, este, matando barro, me parece, ¿no? O fuertes barro, no recuerdo bien cómo es. Tenemos el evento de Warpad. Yo me imagino que Warpad es, este, por el juego que Lily también tiene por ahí, ¿no? Que es un juego que tiene también en la Play Store donde podemos jugar Warpad. No sé si ustedes lo han jugado, que es, este, bueno, un juego bélico. Yo creo que en los años donde Alemania tenía mucha guerra, ¿no? Alemania, Francia, la Unión Soviética, que ahora es Rusia. Entonces, bueno, es un juego que al principio me gustó, pero lo que no me gustó, chicos, es que no se podían cambiar. Bueno, al principio era una ciudad totalmente inmovible. O sea, cada edificio que te ibas construyendo no se movían de sitio. O sea, no podías hacer esto. Entonces, sencillamente, venías aquí y todas tenían la misma decoración y la misma posición en el campo, ahí dentro de la ciudad. Entonces, esto no me gustó. Cosa que me dijo, no lo voy a jugar más. Cosa que me dije, no lo voy a jugar más. Entonces, eso es lo que ha ocurrido ahí. Bueno, para que ustedes vean, chicos, ¿no? Lo que uno va haciendo poco a poco por ahí. Vamos, poco a poco. A ver, vamos a abrir esas llaves. Ustedes se imaginan que me salgan 10 cabezas de martel. Bueno, sería lo más, lo más top, ¿no? Que nosotros ahí... A ver, bueno, está bien el comandante Osman que no haya salido. Estrellitas, estrellitas, a ver, estrellas y más estrellas. La última, nada, chicos, nada. Bueno, por aquí a ver qué tenemos. Por aquí también tenemos otra llave. Y ya, eso es todo. No vamos a abrir esa. Vamos a esperar que nos salgan ahí de 10, ¿no? A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Para dónde estamos? Ah, para estos lados. Por supuesto que tenemos por ahí para acá. Y vamos a abrir esto también que tenemos por aquí, ¿no? Necesitamos nosotros ir haciendo una buena cantidad de bárbaros. Miren las gemas que nos han dado. No son muchas, son 130 gemas. Pero la verdad es que sí ayudan en algún punto. A ver, desbloquemos aquí estas etelfledas. 11 etelfledas. Wow, esto sí nos ha dado bastante, ¿no? Estos cofres sí nos han dado bastante. Entonces, bueno, vamos recolectando estos cofrecitos. Estos son los cofres muy buenos, chicos. Que nos van a estar dando buenos ítems, ¿ok? Ahí están. Poco a poco vamos viendo todo lo que nos van dando. Y, bueno, nosotros tenemos que ir poco a poco. Bueno, ahí tenemos esas tres cabezas legendarias. Que la verdad es que no veo que me sirvan de mucho, ¿ok? No veo que sean de mucha ayuda. Pero, bueno, aquí podemos ir subiendo también a Osman a su segunda habilidad. Esas 38 cabezas se las va a meter de una vez a el comandante Bjorn. Para no equivocarnos y ponerse las otras comandantes. Chicos, ustedes se imaginan que nos equivoquemos. Sería lo más terrible. Entonces, bueno, a un puntito. Nada más detener a este comandante con su pericia. Con su pericia y nada más al 36, ¿ok? No. Yo por lo menos no me estoy desbocando así como para poner a este comandante así a full a full, ¿no? Entonces, es lo que estamos teniendo nosotros por ahí. Vamos a tratar de ir poco a poco aquí. Y que, bueno, esto nosotros lo tengamos para ir avanzando, ¿no? Entonces, ay, bueno. Se vino por aquí Agustín. Perdón, perdón, perdón. Yo pensé que no ibas a venir. Yo creo que no le dio. Con una no le dio. Bueno, perdón. Sorry, sorry, sorry. Bueno, yo creo que ha perdido. Yo creo que ha perdido ahí una... ¿Cómo se llama? Yo pensé que no le iba a dar. Porque como él estaba haciendo bárbaro desde antes, por eso yo pensé que no le iba a dar más. Pero bueno. Ahí estamos, chicos. Ahí estamos. Vamos, nos venimos para acá. En grupo. 1, 4 y 1,900. Miren cómo hemos subido por ahí. Creo que hemos subido un poco más de la mitad, ¿no? Vamos a por este lado que hay de 25 para estar haciendo esto más fuerte. Bueno, yo me imagino que más fuerte nos deben dar muchas más cositas, ¿no? Muchas más cositas a poder ir sacando de ahí de esos comandantes. Uy, de esos bárbaros. Y bueno, aquí tenemos 25, 25 y 24. Eso está muy bien por aquí. Entonces, a ver, vamos a pegar de una vez. Vamos a pegar de una vez ahí. Entonces, bueno. Pericia. Casi pericia. Casi pericia. Bueno, esto está empezando apenas. Bueno, de arco también estamos avanzando ahí un poquito. Y hoy, chicos, lo que hemos tenido es una subida más o menos del poder. Miren esto, que estamos a punto de llegar a los 9 millones de poder. Y bueno, esto ha sido un arduo trabajo, ¿ok? Que hemos tenido ahí poco a poco para que nosotros estemos ahí avanzando. Y que todo se nos vaya a dar de una manera en que sea muy aprovechado, ¿ok? Entonces, bueno. Estamos en el día de Kill Even, de Kill Points. Entonces, vamos a ver cómo van subiendo ahí los compañeros. De momento, no hay nadie que se vaya a ir así bien arriba, creo. A ver. De momento está todo tranquilo, ¿ok? Pero ya vamos a ir viendo cómo vamos a ir avanzando aquí en la subida del MGE, ¿no? Ok, vámonos por acá. Aquí está, bueno, nuestro barbarito. Vamos a hacer esta última con estos bárbaros para estarnos devolviendo, ¿ok? Porque necesitamos... A ver, vamos a irle de una vez con todo. Necesitamos un poquito más de AP. Ahí está. Creo que es justo la máxima cantidad de AP que teníamos ahí. Y bueno, chicos. ¿Cómo estamos con los recursos? Estamos ahí más o menos, ¿ok? No es que estemos muy bien, pero ahí más o menos. ¿Qué tenemos nosotros ahorita? Hemos construido ayer el... ¿Cómo se llama? Hemos terminado de poner el muro al 23. Y ya podríamos estar diciendo que estamos muy cerca del ayuntamiento nivel 24. Pero miren cuántos recursos nos pide el número 24, ¿no? O al ayuntamiento 24. Entonces, bueno. Para que ustedes vean lo que tenemos por ahí, chicos. La verdad es que, bueno. Estamos haciendo una buena recolección de todo tipo de recursos. Pero lo que yo estoy buscando ahorita, más que todo, es subir el poder de nuestra tropa, ¿no? Si nosotros venimos por acá y vemos el poder de nuestra tropa. Bueno, ha bajado. Ha bajado porque tenemos tropas fuera de la ciudad, ¿no? Pero nosotros metemos todas las tropas y ya vamos a tener la cantidad máxima de tropas que tenemos. Y, bueno, la verdad es que sí estoy un poco contento porque le hemos dado full, full fuerte aquí, ¿no? Bueno, incluso en la expedición yo la verdad es que quisiera irle un poquito más fuerte. Pero la verdad es que yo creo que necesito sacarle la pericia al comandante Bjorn para estar sacando ya estas dos que tenemos por aquí, ¿no? Y, bueno. A ver si podemos sacar en algún momento esto. No, pero es que este es Ricardo, chicos. Esto no lo vamos a hacer por nada. Por nada. Vamos a esperar un poco. Más bien hemos avanzado bastante. Hemos llegado al 61 y ya nos queda poquito, ¿no? Con esas tropitas que tenemos que prácticamente no son lo mejor que nosotros vayamos a tener. Pero, uy, 26 llavecitas doradas. Vamos a ver. Doradas no, plateadas, mejor dicho. Vamos a abrir las 26 para ver qué tenemos. Ahí, ah, bueno. Ese comandante Pericles. Que para nosotros es un X, ¿ok? Porque no se parecen nada a Sun Tzu. Sun Tzu es mucho mejor. Claro que los dos son Guard Misión. Pero nosotros no vamos a estar buscando estos comandantes así. Entonces, bueno. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos el poder de la alianza. El poder de la alianza ya está en 850.000. La segunda, Evil Warrior, está en 700.000. La tercera también está en casi 700.000. Ya, bueno. La alianza de Monkey está en 430.000. Y de aquí para abajo, chicos. Hay muchas alianzas entre 100.000 y 200.000. Que son personas que van creciendo ahí poco a poco. Con un buen poder. Pero tampoco tan alto. Pero tampoco tan bajo, ¿no? Y, bueno. Ahí están los japoneses también. PGMY. Y también deberían estar. Ah, bueno. PGMY y NKNA también están por ahí dándole a full, ¿no? Los que les queda por ahí de... Los que les queda por ahí de integrantes a estos japoneses, chicos. Ahí también avanzando con, bueno. Todas esas granjas. De verdad no sé qué va a pasar con ellos. No sé si quieren seguir subiendo. No sé si quieren ayudarnos en KBK. Pero lo importante que vamos a tener con ellos es que van a estar siempre ahí con nosotros, ¿no? Si llegáramos a necesitar ayuda, tal vez ellos se podrían estar viniendo para la alianza principal, ¿no? Miren esto, chicos. Tenemos aquí 14 millones de poder, 16 millones de poder, 14 millones de poder. Entonces, bueno. Aquí 7 millones. Entonces, bueno. Si nos ponemos a ver, tienen personas con buen poder, ¿ok? Tienen ahí muchos aliados que nos pueden estar ayudando en la guerra. A ver qué tenemos aquí. Uff. Uff, uff, uff. Brutalísimo, chicos, ¿no? Brutalísimo. Bueno. Ya vamos a tener ya el último, el último, el último. Tanda de la misión, chicos. Qué raro que esto. Esto no recuerdo haberlo desbloqueado o tomado. Pero, bueno. Qué raro. Entonces, bueno. Aquí falta un día. Ah, no. Esto es cuando desbloqueamos el... ¿Cómo se llama? El templo. Y aquí ya mañana, dos horas más tarde, vamos a tener que estar recolectando esas 2.000 gemas, esas 20 horas y esas 5 llaves doradas que tenemos por ahí, ¿no? Entonces, ahorita lo que podríamos hacer es recolectar lo que podamos, la verdad. Vamos a venir por acá. Vamos a venirla por acá. Que nos falta también comida por ahí. Comida y madera, ¿ok? Ahorita estoy recolectando a full. Aquí hay una madera. Bueno, esta madera ya la han recolectado. Vamos por acá la madera. Y también tenemos madera por aquí, ¿no? Entonces, para que ustedes vean cómo nosotros vamos avanzando ahí poquito a poquito, ¿no? Entonces, vamos a recoger estas gemitas. Que también nos hacen falta las gemas. Es que, bueno, ya se nos han acabado porque las hemos estado usando y usando, ¿no? Cañón del Ocaso, chicos. ¿Cómo vamos en el Cañón del Ocaso? Ah, perdón. Cañón del Ocaso por aquí. Veamos. Cañón del Ocaso. Bueno, he tenido todas victorias. Eso está muy bien porque hemos venido avanzando muy bien con todos los comandantes. Este está muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Minamoto. Bueno. Uy, Pirro por aquí. Ricardo por aquí. ¿Y si lo enfrentamos? No lo sé. Yo creo que vamos a perder, ¿ok? No es que sea negativo, sino que hay que ser un poco... Sí. Hay que ser un poquito reales, ¿no? Hay que saber decir, bueno... Es muy probable que vamos a perder porque la verdad es que no somos tan top. Somos free to play. Entonces es súper, súper difícil que nosotros tengamos una buena, perfecta situación aquí en el Cañón. Bueno, estamos en 63. Más o menos, ese es mi nivel, ¿no? Aquí en el Cañón. Más o menos, ese es el nivel que nosotros tenemos aquí. A ver. Oh, 38 hemos subido, ¿no? 38, yo creo que no vamos a subir mucho más, más nunca, ¿no? A ver. Homero. No, Homero no. Homero no lo atacamos. Veamos, ¿qué más? ¿Quién más está por ahí? Bueno, prácticamente la mayoría de las personas aquí son de las alianzas hispanas, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer, chicos? Uy, sí, perdí. Bueno. Creo que es todo, chicos, por el día de hoy. Yo, bueno, voy a seguir avanzando con ustedes aquí en el Cañón de los Casos. Tenemos un calendario de eventos que lo vamos a tener ahí, ¿no? Pero, bueno. Ahí vamos viendo poco a poco qué es lo que vamos teniendo, qué es lo que vamos haciendo. Hemos comprado todas las llaves, hemos comprado este accesorio, lo hemos hecho, hemos comprado este decoración, hemos comprado, bueno, algunos, no, ningún punto XP, no hemos comprado. Por aquí estos recursos tampoco, estas horas unas cuantitas, creo que hemos comprado 8. Materiales también épicos y cabezas nada y de resto todo ha quedado así. Entonces, chicos, para que ustedes vean que nosotros vamos avanzando poco a poco con respecto a lo que nosotros vayamos ahí buscando todo el tiempo, ¿no? Con nuestra actividad, con las gemas, recursos, bárbaros. Ahorita lo que estamos tratando de subir es al ayuntamiento nivel 24, pero el ayuntamiento de nivel 24 me está pidiendo aquí, ¿cómo se llama? Nos está pidiendo esta ciudad, perdón, esta estructura que la subamos, ¿no? Bueno, que son el edificio de las catapultas, pero claro, ahorita no lo vamos a subir, vamos a esperar el último día, vamos a juntar algunos aceleradores para gastarlo en el último día, ya que es posible que tengamos que subir más poder el último día, chicos. Entonces, bueno, ese ha sido el video del día de hoy, avanzando bastante, sobre todo con los comandantes, los comandantes principales, ¿ok? Los que tienen que estar ahí, bien top, top, top. Entonces, bueno, yo creo que para el KBK, Ethelfleda ya tiene que estar muy bien mejorado, ¿ok? Bien ahí full. No con pericia, pero sí un poquito bien mejorado, ¿ok? Para estar teniendo una buena aprovechamiento de todas sus habilidades, ¿no? Aunque no sea algo como para pelear así, frente a frente, pero con este comandante podemos estar sacando mucho soporte, ¿no? Para todas nuestras marchas. Bueno, ahí Ricardo, no sé si ayer ustedes lo vieron, pero con Ricardo me he lucido, ya que nos han salido ocho cabezas legendarias en el tiro gratis, ¿no? Uf, una locura. Bueno, eso lo tuvimos ahí ayer. Chicos, yo creo que eso ha sido todo. Vamos a venir más adelante con mucho más contenido. Muchas gracias por todo. Nos vemos, chicos. Cuídense. Chao, chao. 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 Chao.